Bueno, fueron tres meses muy difíciles lo que fueron enero, febrero y marzo, y donde tuvimos nada más presencia de lluvias en los municipios de la región norte y sin comanantiales, sin embargo aquí en la región sureste hubo poca presencia de humedad. La Comisión Nacional del Agua nos dice que va a ser un año difícil el 2017, pero lo mismo nos dijo el 2016, que iba a ser un año muy complicado en tema de presencia de lluvias y tuvimos un año muy extraordinario, con precipitaciones de cerca de 600 milímetros en algunas partes de nuestro estado. Por instrucciones del gobernador siempre hay un aseguramiento por parte del estado, por parte de la federación, para que se pueda contemplar protección a aquellas comunidades o aquellos municipios que tengan baja presencia de lluvia. Es una cobertura que contempla el apoyo a poco más de 250 mil cabezas de ganado, hablando de la cobertura ganadera. Y hablando del tema de la cobertura agrícola, bueno, pues estamos hablando de una superficie también similar, cercana a las 80 mil hectáreas en todo el estado. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.